Aquí vemos al Señor Jesús cuando Él estaba orando en sus rodillas, ¿verdad? Estaba orando a su Padre. Era importante para Él orar, clamar a su Padre. Y mira, ahí está Jacobo, Pedro y Juan. Y Él se levanta después de haber orado, viene y los empieza a regañar. Les empieza a decir, ¡ay, ustedes, ¿verdad? No pudieron orar. Y cuando Él estaba ahí platicando con ellos, alegando con ellos, se oyen unos pasos. Se oyen mucha gente y se oye que vienen hacia Él. ¿Y qué crees? Que viene hacia Él uno que Él conocía. ¿Y quién creen que era Él? Era Judas. Judas vino y dicen que Judas era el discípulo de Jesús, ¿verdad? Ese que estaba ahí en la mesa que dijo, ¡oh, seré yo! Jesús viene y le da un beso. ¿Y sabes qué? Él ya había quedado con esos guardias, esos soldados, que al que Él besara, ese iba a ser Jesús. Y venían, lo aprendieron, se lo llevaron, ¿verdad? Se lo llevaron. Y ¿sabes qué? Ahí está, mira. Ahí está Judas. Y Él le dice, amigo. ¿Y sabes qué? Judas. Para Judas, Jesús no era su amigo. Y los discípulos, este Pedro, Juan y Jacob, se estaba enojando. Pedro. Pedro. Y sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado. Y Jesús le dijo a Pedro, ¡pérate, Pedro! No es tiempo para pelear, ¿verdad? Y la oreja se la volvió a colocar al soldado y todos se quedaron viendo que Él tenía poder, ¿verdad? Pero la historia que viene, lo que viene más adelante es triste porque Jesús se lo llevan y ahora es arrestado. Pero quiero decirte en este momento que todo, todo, todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa tiene que ver, porque Dios así lo permite en nuestra vida. El Padre, Dios, permitió que así pasara todo esto porque se tenía que cumplir lo que estaba en la Biblia, ¿verdad? Jesús tenía que morir. Después de que fue arrestado, vamos a mirar la siguiente lección la próxima vez. Y te quiero decir que la oración es muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué fue importante para Jesús ir a orar al Getsemaní? Porque las cosas difíciles, los problemas, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando nos pasan muchas situaciones, cuando estamos enfermos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar como Jesús. Jesús oró hasta que se derramó todo su corazón, ¿verdad? En esa oración porque dice que gotas cayeron de Él, ¿verdad? Él les enseñó a los discípulos a orar, pero ellos se durmieron. La Biblia dice que les dijo velar, ¿verdad? Para que no entren en tentación, para que no estén así con miedo. ¿Qué debemos de hacer ahora que está pasando esto del coronavirus? Debemos de orar, pedirle a Dios, clamar. Ahorita estás mirando mucho a tu papá y a tu mamá y te pone a orar. ¿Y por qué tanto culto y por qué tanto internet? Porque Dios nos está esperando. Y sabes que Dios quiere que nosotros le digamos al mundo lo que va a pasar. Que un día vamos a ir al cielo con Él. Y quieren que confíen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque este mundo ha hecho pecado contra Dios. Lo ha desagradado. Han ofendido a Dios, ¿verdad? Y también, ¿por qué debemos de orar? ¿Por qué debemos de orar? Porque debemos también, debemos de orar porque debemos de hacer la voluntad de Dios. ¿Jesús hizo la voluntad de Dios? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él después fue arrestado. Después va a ir a la cruz. Y después va a ser clavado. Y después va a resucitar. ¿Verdad? Vamos a mirar las lecciones más que vienen adelante. ¿Verdad? Siempre debemos de buscarlo en oración. No importa el momento. No importa si estamos bien. Pero ahorita quizás parece como que nos está yendo mal. Pero ¿sabes qué? Son cosas que Dios está permitiendo en nuestra vida. Y tenemos que orar y pedirle a Dios por nuestra familia, por nuestro prójimo, por la gente que no tiene comida, por la gente que se enfermó. Todas las cosas. Jesús nos enseñó a orar, a buscarlo, a doblar nuestras rodillas. Hermana, pero es que yo no quiero orar. Yo me siento, bueno, si ya oraste de tus rodillas, bueno, ahora puedes estar a lo mejor lavando trastes, a lo mejor puedes estar barriendo y orando, pidiéndole a Dios. Pero tratemos de orar, de tener ese lugarcito. ¿Te recuerdas la lección pasada de tu tiempo con Dios? Es muy importante. Jesús tuvo tiempo con su Padre. Porque lo único que te va a dar, así como esa leche te da fuerzas para vivir, la oración te da fuerzas para pelear, para sobrevivir. Porque el Espíritu sí quiere orar, pero la carne dice, no, no seas así, tengo flojera, no quiero orar, no, hombre, pura iglesia. Y ves cómo oré en la iglesia, ahora quieres ir a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Ahorita que estamos en casa, estamos teniendo mucho culto, mucha iglesia, mucha oración. Bueno, ojalá que sí. Y ¿sabes qué? Prométele a Jesús en esta mañana que vas a orar. Prométele a Jesús que tú vas a hacer su voluntad, que lo que Él te diga. ¿Y cuál es la voluntad? ¿Cuál es hacer la voluntad de Dios? Jesús hizo la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Obedecer a tu papá, obedecer a tu mamá, lo que ellos digan. Recuerda, Dios los puso para que tú fueran tu guía, para que tú los siguieras. Entonces, vamos a prometerle a Jesús en esta mañana que vamos a seguirlo, que vamos a orar, que cuando tengamos miedo vamos a orar, que cuando tengamos alegría vamos a orar. No importa el tiempo, ¿verdad? Y vamos a aceptar el sacrificio que Él hizo. Ese sacrificio de ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú no necesitas recibirlo. Pero si no lo has recibido, tienes que recibirlo. Pero si Él ya vive en ti, Él te va a dar fuerzas para que tú puedas orar y tener ese tiempo de oración. Ese Getsemaní, ese lugar, Getsemaní, era ese jardín. Bueno, Getsemaní va a ser esa silla donde tú te vas a arrodillar. Getsemaní va a ser esa cama en la orilla de tu cama donde tú te vas a arrodillar. Va a ser quizás en ese pedacito de alfombra. Ese es tu Getsemaní. Entonces, oremos al Señor y digamos, Señor, yo voy a confiar en ti. Gracias te damos, Señor. Y nos vemos hasta el próximo videíto.